Muchos hoy hablan de renovación, que la renovación de la política, la revolución de la política como entonces que hay que matar a todos los viejos y es joven, con eso se resuelve el problema, y no es así. Para nosotros los peronistas la renovación es el trasvasamiento generacional. Y para que ese trasvasamiento generacional sea fructífero, es conveniente y necesario que los jóvenes se preparen, se encuadren, esto es. Hace unos días veía en la televisión a la estrella de este gobierno, que es un extranjero, y bienvenido sea, que viene a explicarle y a darle la directiva de cómo tienen que actuar para ganar elecciones. Una desgracia es que esa estrella no le enseñe cómo hay que gobernar. Bueno, y me estoy refiriendo al señor Durán Barba. que decía que la ideología hoy no interesa, dice. Yo recuerdo que había un presidente que decía también el fin de la ideología. Si hablamos del fin de la ideología, hablamos del fin de la humanidad. Es imposible eso. Cuando nos quieren, nos dicen eso, no están mintiendo. Porque no pueden decir cuál es la ideología de ellos, a qué ideología responden. Pero de aquí, del costado norte de la patria, nosotros vamos a seguir apostando a la política, a la ideología. Porque recién Ramiro decía, el mercado. Por favor, el mercado no va a ir a esperar nunca la justicia social. Es mentira eso, que dicen que el mercado tiene que crear la riqueza y después con lo que derrama. No se derrama nunca. Tienen una copa muy grande que no se derrama nunca. Lo que hay que generar con el mercado es riqueza. La idea es la política, hay que hacer la distribución de esa riqueza para incluir. Y eso es el peronismo. Eso es. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero nosotros nos dicen que somos autoritarios, que son mentiras. El peronismo siempre ha sido democrático. Nunca ha llegado al poder, sino a través de la voluntad soberana del pueblo argentino. Y no solamente esto, sino a través de la voluntad y la lucha del pueblo argentino, después de 18 años, pudo traerle nuevamente del exilio al general Juan Domingo Perón. Bueno, fíjense si no somos democráticos. Bombardeo, fusilamiento, tortura, cárceles. Y aquí seguimos. Resulta que ahora el peronismo es el culpable de todo. Cuando tienen que mirar para atrás, nos encuentran que somos culpables. Pero después dicen, no, nosotros miramos para adelante. No, señor. Nosotros miramos para atrás para saber de dónde venimos. Y para valorar y comparar el presente. Para afirmarnos en este presente y mirar un futuro promisorio. Ese es el sentido del peronismo. Y aquí, cuando nos hablan de renovación, no es la palabra exacta. Aquí lo que requerimos y necesitamos, necesita el pueblo argentino, en la reconstrucción del movimiento nacional y popular. Para, a través de esa herramienta, volver a lograr tener el poder. Porque solamente con la política se puede llegar al poder. Y el poder al servicio de quien debe estar. Hoy, les puedo asegurar que no está al servicio del pueblo. Y menos al que menos tiene. Hoy está al servicio de los que más tienen. Porque se recortan todos los planes sociales, de distintas, tanto en salud, en educación. En todos se recortan todos los planes que están bien. Y tantos logros han dado en nuestra comunidad. Pero sí vemos que se benefician a los sectores concentrados, a los que se concentran en la riqueza argentina, a los más pudientes. Para eso, si es necesario, no es necesario ni siquiera leyes. Sacan decretos de necesidad y urgencia. Pero cuando se trata de que hay que, una ley o una medida que va a beneficiar al pueblo argentino, ¡ah! Tienen miles de trabas, miles de trabas. Y cuando vemos los números, la verdad son verdaderas migajas. Bueno, pero esto es el neoliberalismo.